Llega al área oeste, Mayra Matos, Centro de Refinamiento y Modelaje. Comienza una nueva etapa en tu vida. Ubicados en carretera 107, barrio Borinquen de Aguadilla y al lado de la Biblioteca Municipal en Cabo Rojo. Ven a nuestro Open House, miércoles 29 de febrero y el jueves 1 de marzo. Llama al 787-910-6266, 910-6266. Cursos comienzan el sábado 3 de marzo. Mayra Matos, Centro de Refinamiento y Modelaje. ¡Sé la modelo que quiere ser! ¡Te esperamos!